El tema del agua constituye una de las tareas básicas y primordiales para las administraciones municipales entrantes, ya que se tiene que atender no sólo la prestación del suministro, sino también contribuir al desarrollo y bienestar de la población, con ejecución de obras como introducción de redes de agua potable y alcantarillado, plantas potabilizadoras y de tratamiento de aguas residuales, construcción de infraestructura para almacenar y distribución del agua, colectores pluviales, entre otras, que generan mejores condiciones de vida para los habitantes de las diferentes regiones del Estado. Hace algunos años, cuando venían empresarios a Durango a quererse instalar, una de las condiciones por las que nos decían que no podían era por el tema del agua, era el tema de la conectividad, que eran carreteras, era el tema de la energía eléctrica y era el tema del agua. Y de hace algunos años para acá, con el apoyo, por supuesto, de nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera, se hace todo un esquema de conectividad y se empiezan a hacer carreteras. Durango Parral, Durango Fresnillo, Durango Culiacán, Durango Guadalajara, Durango Tepic y la tan anhelada Durango Mazatlán. Tenemos conectividad en Durango. Todo el mundo, imaginamos en una entrevista que podamos hacer a un núcleo determinado de personas, piensan sin duda que el agua es una prestación de un orden público, sea la federación, sea estatal o municipal. Y la situación es que es muy complejo, pero hay que informarles que la responsabilidad es de todos. Los actores del agua somos todos, todos es el consumidor de los servicios, sin duda es el legislador federal o local. Este es un tema que tenemos que tratar y precisamente en estos foros, porque las palabras de aliento para los operadores, Aneas las tiene muy bien fundadas. Estaremos impulsando, junto con sus presidentes municipales, presupuestos, para que ustedes puedan tener en todos sus municipios todo lo que es el sistema de agua y drenaje. Hay municipios que no lo tienen, hay municipios que lo tienen parcial, hay municipios como Peñón Blanco que todavía está derramando aguas negras al río, pero cada municipio tiene su situación. Pero ¿cuál es la realidad que es un común denominador? Uno, que a todos, a todos los municipios les falta infraestructura, a unos más y otros menos, pero todos tienen problemas, unos más graves y que son problemas de contaminación muy fuerte. Por salud tenemos que hacer que todos los municipios tengan su sistema de agua y drenaje y llevarlo a sus comunidades. Gracias.